La verdad es que se me han hecho hasta cortito. Muchas vivencias, mucha gente, hemos cambiado de instalación, estuvimos en la calle Carvario donde era el boom, porque comenzamos con el tema del aeróbico allí y la gente en Rota se conocía poco. Entonces fuimos como que innovamos un poquito todo lo que se ofertaba. Había menos gimnasio, menos oferta, con lo cual éramos como llegamos y triunfamos. Pero, oye, hemos continuado, no somos todas las que estábamos, que quiero recordar que fuimos cinco las que formamos el club y quedamos Ana María y yo, yo estoy por la mañana y Ana está por la tarde y yo continúo contra viento y marea. ¿La usuaria disfruta del body total? Pues ahora mismo tendrán como unas 20 o 25 aproximadamente. ¿Cuáles son las ventajas, qué perfil de usuario? Pues de todas las edades, porque como es una cosa que es muy divertida, porque yo lo que procuro es trabajar todo el cuerpo, todos los días, de forma diferente. O sea, un día bailamos, otro día hacemos step, como habéis visto, otro día utilizamos pesas, otro día utilizamos pelotas. La cosa es que sea variado, que no se te haga aburrido, porque lo repetitivo siempre cansa y el músculo también se cansa. Entonces no te hace efecto. Entonces yo lo que procuro es trabajar de forma diferente para que todo el cuerpo esté un poquito más armonioso. ¿Qué le gusta a la usuaria? ¿Qué les atrae? ¿El dinamismo, la variedad? La locura mía, porque yo creo que yo con la edad cada día estoy peor. Es verdad, estoy peor. Yo por lo que procuro es eso, que se diviertan. Sobre todo que se diviertan, que la música sea divertida. Yo voy, ya he trabajado un poquito en plan psicóloga. Tú analizas lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces lo que no le gusta, pues procura llevártelo a menos o quitarlo. Y lo que va gustando, pues lo amplías. Si tú sabes que un tipo de ejercicio reacciona ellas mejor, pues procura traerlo un poquito más, no mucho más, porque si no se aburren también. Y entonces pues vamos variando dentro de la medida de lo que ellas asimilan mejor. Y las edades, pues desde más jovencita a más mayores. No te puedo decir la edad de la mayor porque me mataría. Pero muy mayor. Me aguantan.